Se crea una especie de casta, una elite, una especie de olimpo de conductores del Estado por fuera de los convenios colectivos. Esto va a descabezar los 25 convenios colectivos que están dentro del 214, trasladando esas funciones que ahora eran funciones ejecutivas a cargos de alta dirección pública. Nosotros lo rechazamos fundamentalmente porque esto viola lo que es la constitución actual de los convenios colectivos, pero además genera condiciones de acceso a esos cargos que son más laxas, más permisivas que lo que hace a un trabajador de planta. Por ejemplo, un profesional que ocupa una categoría alta en el CINEP, que es el escalafón madre, necesita por lo menos de tres años de experiencia laboral o de seis años de experiencia laboral después de su titulación para poder concursar por un cargo de planta. Estas funciones ejecutivas de alta dirección pública están planteadas, que puede ser que gente que tenga un año de experiencia laboral acceda a un cargo que por lo menos duplica el nivel salarial de lo que un trabajador de la planta hoy tendría. Con respecto a los salarios de los más altos cargos de dirección que hoy existen, este modelo de alta dirección pública plantea aumentos salariales que pueden llegar a 100.000 pesos, o sea pasarían de salarios de 200.000 pesos, que es un montón de guita para un funcionario hoy, a 300.000 pesos. Y que además eso sería tomado como piso para los cargos de secretarios y subsecretarios, porque ellos cobran un porcentaje mayor que los salarios más altos de la dirección pública. Con lo cual vamos a tener, es un aumento para el presidente, además. Es un aumento para el presidente. Además es un aumento para el presidente y su ministro. Todo esto que estamos discutiendo está tenido de una cuestión. A seis meses de que este gobierno deje sus funciones, es muy irregular plantear la regularización del conjunto de los 2.500 cargos de conducción del Estado, porque lo que está aparentemente intentándose, veremos qué es lo que sucede, es dejar a toda una tropa de élite, a toda una militancia macrista, dentro de los cargos de conducción del Estado y nosotros frente a eso vamos a hacer todas las acciones posibles para rechazarlo y para impedirlo. Es inaceptable en estos términos por la oportunidad en la que se plantea. No es que la discusión no sea importante, pero a todas luces aparece como una maniobra para inquistar gente dentro de los cargos de conducción del Estado. Lo que es claro es que para hoy ocupar los cargos de conducción que están efectivamente ocupando, más allá de que no están concursados, se les requiere una formación, una experiencia en la profesión y un nivel de papeles a nivel formal que no se le está exigiendo a este nuevo régimen de alta dirección pública. Entonces hay una contradicción flagrante entre el discurso de la meritocracia, los que hoy están ocupando los cargos con capacidades y lo que puede pasar si se vuelve tan laxo y tan desregulado la posibilidad de que haya gente que no tenga expertise y que no tenga capacidad y que vaya a ocupar cargos de conducción. Gracias. 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 Gracias.